¡Suscríbete al canal! Que editó el libro, lo muestro acá, ¿a dónde lo muestro? Acá, que editó el libro de la doctora, que tiene el largo título de mitos y prejuicios en discapacidad y patologías crónicas y el subtítulo de cómo gestionar y no morir en el intento. Yo creo que es más interesante el subtítulo que el título. Contame, ¿de qué se trata esto? Es un libro que apunta básicamente a desdramatizar todo lo que sucede en el mundo de la discapacidad y de las patologías crónicas. Elegí 10 que son de las más taquilleras por cantidad de representantes, portadores. Diabetes, celiaquía, esquizofrenia, epilepsia, esclerosis múltiple, enfermedades poco frecuentes y ahí tenemos todo el mundo. Pero básicamente, ¿sabés a lo que le puse foco, Fena? A la resolución de los problemas cotidianos. ¿Qué pasa cuando vos te diagnosticaron algo? Se lo decís al empleador, lo tenés que denunciar, tenés acceso a regímenes especiales. Todas las herramientas legales que tenés que tener en cuenta para desdramatizar, como dijiste vos, para desdramatizar ese tipo de sorpresas o de problemas. Que angustian mucho a la gente. Y de obstáculos que a la gente le angustian mucho. Sí, sí, sí. Realmente, o sea, me parece que puede llegar a ser muy útil y que... Y tiene jurisprudencia y modelos de escritos. Eso es que cuando la gente dice, tengo que ir al abogado para esto, bueno, ya no van a tener que ir al abogado. Los colegas no se enojan porque son los escritos básicos, las notas para solicitar coberturas, los planteos de inconstitucionalidad, los amparos, la determinación de la capacidad cuando se hablaba de curatela o del apoyo. Bueno, ahí van a estar todos representados. De alguna manera, lo que durante todos estos años... Venimos hablando. Venimos hablando acá en el programa. Sí, señor. Y vos, Luis, contame cómo fue la cosa, cómo usted lo acercó la doctora, cómo lo ves. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos conocimos con la doctora, entre otros eventos. Nosotros trabajamos con un espíritu solidario, así con la doctora, y tratamos siempre de solidarizarnos en algunos casos y acercarnos a la gente que, lamentablemente, por equimotivo, cree que esto es miedo, creo que es tabú, creo que no lo puede lograr. Sin embargo, aunamos esfuerzos con la doctora para que en el libro quede plasmada la larga trayectoria y experiencia de la doctora para que otros que no creen poder lograrlo lleguen a hacerlo. O sea, que solidaridad y concreción de algo no sea inescindible. O sea, que se puedan ir a acompañar y el que quiera lograrlo lo pueda hacer con todo el material que se presenta en el libro. Y muchos que no tienen posibilidades tampoco, no tienen conocimiento de cómo llegar a solucionar esos problemas. Claro, esto justamente, perdón, es para juntar ambas partes, ¿no? El que necesita ayuda y el que quiere ayudar. Ok. Con las herramientas que se presenta en el libro, el que necesita la va a recibir y el profesional que quiera ayudar, que no, quizás no es un profesional en la materia, va a encontrar ahí los puntos necesarios para llegar. Y cuéntenme, cualquiera de los dos, cuéntenme en dónde lo presentan, cuándo lo presentan, para que la gente que está interesada pueda ir. Muy bien, eso es fundamental porque voy a parir el 15 de octubre a las 15 horas en el auditorio. No sabíamos que la doctora estaba embarazada de un libro. Voy a parir, sí, señor. ¿Está embarazada de un libro? Es mi primer hijo literario. ¿Cuándo de vuelta, decilo? 15 de octubre a las 15 horas en el auditorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. ¿Que queda dónde? En la avenida Corrientes, 1441, primer piso. ¿Tenemos acá abajo todos los datos? ¿Sí? ¿Tenemos los datos? Que se inscriban, que se inscriban, porque todo el que vaya ahí no solo va a ver a quien les habla, sino a mis prologuistas, el doctor Aguad, el presidente del Colegio Público de Abogados, y la doctora Grisel Olivera Roulet, la que fue titular durante una década del Servicio Nacional de Rehabilitación. Así que, interesante. ¿Queda dicho? ¿Están todos invitados? Nos va a acompañar en la exposición también el doctor Ernesto González. Este, que va a hablar también de adicciones como una discapacidad. Perfecto, queda dicho. Gracias por venir. A vos no te digo gracias por venir porque estás siempre acá. Vámonos a un corte después de este micro bloque y enseguida volvemos. Yo sé bien que hay dos adentro mío. No necesito que me digan hacia dónde. Gracias por venir. Gracias.